Frente al tema de violencia sexual, hemos alcanzado entre enero y septiembre del 2020 unos logros importantes en materia de capturas e imputaciones por delitos sexuales en comparación con el año anterior. Pasamos de 445 a 556 casos a 1.247 imputaciones, avances de esclarecimiento en más del 20%. Ayer lo dije, antier lo dije en mi comité directivo, insuficiente. Estamos pasando del 2, del 3, del 4 de esclarecimiento llegando al 20. Yo necesito que esto esté en el 30, en el 35% por lo menos en diferentes crímenes en este país porque la verdad es que nos hemos focalizado solamente en los homicidios o en el feminicidio, pero hay una cantidad de delitos que tienen que ver con violencia sexual o el mismo tema de violencia intrafamiliar, el daño sexual a niños, niñas, adolescentes, que está teniendo unas tasas muy bajitas de judicialización. La sociedad tiene, tenemos que involucrarnos en esto de cabeza y vamos a hacer o estamos haciendo en mis recorridos permanentes y en el trabajo que estamos haciendo de diferenciación territorial criminal porque el país tiene diferentes maneras de criminalidad en todos los territorios. También hasta en eso hay diferencias, pues hacer un trabajo importante sobre eso. Casi que hay departamentos exclusivamente atados al feminicidio, otros atados a la violencia sexual, otros atados a la violación de niños, niñas y adolescentes, otros atados a la violencia intrafamiliar. Recuerdo que a los dos días que llegué a la fiscalía hicimos un gran operativo con la doctora Carmen Torres contra funcionarios públicos que estaban comercializando niñas, niñas, niños, niñas y adolescentes en el departamento de Guainía, explotando poblaciones, explotando sexualmente poblaciones indígenas en esa zona, niños. Y nosotros actuamos y nosotros actuamos rápidamente en pleno momento de la pandemia, logramos las capturas y trasladamos al inicio de la epidemia del COVID la captura, el procesamiento de esas personas por estos delitos. O sea, yo soy un convencido de eso, convencido de eso porque además generacionalmente estar al frente de esta entidad tiene que mandar unos mensajes, no solamente unos mensajes de entender, de entender además de corazón esto. Es decir, esto todos los días me lo recuerda y lo recuerdo y lo converso con mi hija de 15 años. Todos los días lo hago porque finalmente aquí hay unos temas que es necesario y con mi familia. Todos los días es un tema que está en el corazón nuestro. No es un tema de que hay que decir en un periódico de que hay que decir que el fiscal está a favor o en contra, porque sí, es porque es necesario hacerlo. Es porque es necesario construir esos estándares. Aquí tenemos, por ejemplo, fortalecimos enormemente el programa HELMA, también para protección del derecho de nuestros animalitos en el país. Tenemos un programa maravilloso en la fiscalía que también he fomentado para la protección del medio ambiente, para protección de animales, para este tipo también de fortalecimiento de unidades de protección. En el despacho incluso con la doctora Claudia Pilar González, que saludo también muy amablemente nuestra fiscal delegante tribunal, que también está al frente de los temas de niños, niñas y adolescentes. Todo esto hace parte de la guía de la Fiscalía General de la Nación en direccionamiento estratégico. En violencia intrafamiliar, les decía yo que hemos tenido una tendencia creciente derivada de la aplicación de la ley 1959. Ahí la Fiscalía General de la Nación, pues tenemos una acción importante, órdenes de captura. Yo, 1.363 traslados descritos de acusación a 2020, con un aumento del 25% y un trabajo además con la Defensoría del Pueblo para que nos ayude también en esa integración. Este es un mensaje además que también quiero enviar a todas las entidades del Estado, porque todas las entidades del Estado no puede ser solo la Fiscalía o la Procuraduría o la Defensoría. Deben ser todas las entidades del Estado que estén en este proyecto, así como deben ser ustedes también, Sociedad Civil y Cooperación Internacional. Todos deben trabajar juntos. Aquí, finalmente, el logro no es de una entidad o de una organización, es de todos. Y yo siempre le he dicho acá en la entidad, ¿por qué si los criminales se organizan, por qué nosotros no nos podemos organizar tan bien? ¿Por qué nosotros tenemos unidades de desmantelamiento de organizaciones criminales? ¿Por qué nosotros somos organizaciones desorganizadas o lugares desorganizados y no nos ponemos todos de acuerdo? Y a mí eso me angustia y me angustia mucho y yo digo no, todos tenemos el mismo discurso. Aquí, independientemente de que yo esté a favor, una persona esté a favor o en contra de una decisión, todos debemos tener una preocupación y es el aumento de la civilidad en el país, el aumento de la cultura social en el país, el aumento de los derechos, de la protección de los derechos humanos, el respeto al orden, el respeto también a las instituciones para no poder generar fenómenos de anarquización en la sociedad. Todos esos son elementos centrales que nos hacen tener valores comunes, valores comunes además que no pueden cambiarse por ideologías. Hay algunas reflexiones que se han dado también y se dieron y se han dado en los últimos 25 años en los Estados Unidos en torno a valores y a ideología. Los valores uno se los aplica a cualquier hecho que uno encuentra, el que sea, uno aplica sus valores y los pone de acuerdo. Las ideologías cuando están frente a un hecho, si el hecho no se adecua a su propia ideología, la ideología lo desconoce y cambia de rumbo y entonces ataca justamente la realidad. Y uno puede finalmente tener derecho a sus propias ideas, pero no tiene derecho a tener sus propios hechos y cambiar la realidad. Y yo creo que ahí tenemos efectivamente ese gran reto para todos en estos asuntos. En esta fiscalía de las calles y los territorios también hemos venido avanzando en la estrategia para identidad de género y orientación sexual, capacitando a fiscales, formando asistentes e investigadores. Ya tenemos un total de 86 funcionarios que continúan en proceso de formación virtual en el 2020. Se han realizado tres módulos de manera virtual con receptores de denuncia, orientadores jurídicos, asesores de atención a nivel nacional en procesos de este estilo. Contamos con líneas de investigación, análisis de violencias dirigidas contra personas LGBTI, teniendo presente el enfoque diferencial y de género bajo la dirección de un fiscal delegado a nivel nacional para asuntos LGBTI. Hace poco, justamente en el caso en Cauca, que se nos presentó en torno al asesinato o al homicidio contra una persona trans, inmediatamente lo que hicimos fue entrar en la zona y entramos en la zona con un fiscal experto en ese asunto para poder, digamos, entender la dimensión de lo que estaba ocurriendo y poder darle un verdadero sentido a esa dinámica de protección que debemos tener. Desde el punto de vista, si se quiere, de la violencia intrafamiliar, que es el otro asunto que podríamos abordar o que podría abordar dentro de la estructura que tengo y que se tiene en la fiscalía con el direccionamiento estratégico, vamos a priorizar los casos más relevantes a través del formato de identificación de riesgo de la entidad, priorizar de casos en donde haya reincidencias de la conducta, donde haya casos en donde existan otras condenas o acciones vindicativas contra las mujeres por temas de homicidios o feminicidios o porte ilegal de armas. Si vemos que un agresor tiene además esos delitos encima o ha tenido investigaciones encima, le vamos a dar la prioridad. Y yo creo que ese es uno de los temas también importantes en un trabajo articulado con medicina legal que depende orgánicamente de la Fiscalía General de la Nación y las comisarías de familia, en donde es necesario también hacer un trabajo sobre la base de estos asuntos. Y el último asunto es el de la violencia sexual. Aquí la violencia sexual tiene que ser mirada de una manera muy seria en el país. No solamente la afectación de mujeres, niños, niñas, adolescentes en el marco de agresiones de terceros, ajenos a los entornos de esas mujeres, sino también de esos niños, niñas, adolescentes y también personas LGBTI, sino al mismo tiempo observar que son entornos familiares a esos núcleos los que terminan también afectando a estas personas. Incluso parejas, parejas de mujeres, de hombres que tienen derecho, que consideran que por estar en pareja tienen derecho incluso a violar a sus mujeres, a violar a sus niños, a violar a sus parejas. Y yo creo que no solamente esto es repugnante, sino al mismo tiempo tiene que ser perseguida con todo el rigor. En ese sentido, se han logrado cosas, tenemos logros, todos insuficientes. Yo espero que todas estas cifras sean unas cifras multiplicadas al cabo de estos cuatro años en este amor por Colombia y por la entidad que yo tengo para poder avanzar en estos resultados. Hemos logrado 1.247 imputaciones, pasamos de 400 órdenes de captura a 556. Tenemos que materializar las órdenes de captura y estoy en esa tarea permanentemente, pero preocupa que 8 de cada 10 víctimas de violencia sexual sean menores de edad. De que cada 10 niños que sean violados o accedidos, 8 sean niñas. Y en eso se fortalecerá el grupo de trabajo nacional para la investigación y judicialización de violencia de niños, niñas y adolescentes. Y lo necesito articular a nivel seccional. Es decir, a nivel nacional hacemos muy bien la tarea, pero a nivel seccional estamos haciendo grandes cambios. ¿Y cuál es la estrategia? Para que ustedes sepan un poco para dónde va todo esto. Y es, yo termino este año los 32 departamentos con ya la construcción de planes diferenciales de lucha contra la criminalidad en diferentes casos, aplicando planes y proyectos estratégicos de investigación en estos campos y en otros más. Y ya el próximo año estaremos, estaré yo despachando en diferentes lugares del país durante una semana, durante dos semanas, tratando de dar resultados concretos sobre esos proyectos que se van a establecer, tanto en el año 2 como en el año 3. Para el año 4, recoger ya y dejar una entidad mucho más activa con todos los temas de territorio nacional. Terminar diciendo que también hemos hecho una tarea muy significativa con nuestra unidad de investigación, con nuestras direcciones itinerantes en el esclarecimiento de crímenes de líderes sociales. Pasamos del 51% al 60% de esclarecimiento. Pasamos del 42% de esclarecimiento en reincorporados al 50% de esclarecimiento. Desafortunadamente, más del 60% de esas personas son asesinadas por las mismas disidencias, como están además establecidas en las estadísticas. Y ahí hay un tema importante. Nadie habla de las poblaciones de las mujeres y de las poblaciones LGBTI que están involucradas dentro de esas estructuras. Allí nosotros tenemos 11 casos, de los cuales 7 casos han sido resueltos, con una tasa de esclarecimiento del 62%, en donde seguimos en esa tarea trabajando de la mano con ustedes. Quisiera también decir que yo le agradezco profundamente a las personas de mi entidad también que han trabajado durante estos nueve meses, a pesar del COVID, en las calles, con actos urgentes, asumiendo riesgos. Se nos han ido 12 funcionarios por cuenta del COVID. Yo quiero además rendirle homenaje al trabajo que han hecho de manera valerosa mis funcionarios y que hemos hecho en todo el país. Jamás en la vida uno podría pensar en estos temas que un fiscal general podría estar guardado en su casa o guardado si uno tiene funcionarios que están en las calles. Lo he hecho, he trabajado con ellos, fui también objeto de adquisición de ese COVID-19, pudimos superarlo. Sé las dificultades que tiene esta enfermedad, pero lo importante es que todos entendamos que este trabajo que se está haciendo desde las entidades y desde esta entidad se hace con un amor profundo por el país, por unos funcionarios motivados, por un trabajo que nos va a llevar a tener una mejor protección, una mejor investigación contra estos crímenes. Y yo, finalmente, más allá de discursos y quisiera excusarme por haberme tomado un poco de tiempo en esta explicación que creo que es útil, es decirle que nosotros seguimos hablando con resultados a los colombianos desde las calles y desde los territorios. Muchísimas gracias por su atención. Bienvenidos a su Fiscalía General de la Nación, a la Fiscalía de los colombianos, a la Fiscalía de las organizaciones sociales, a la Fiscalía de las poblaciones afro, de las poblaciones indígenas, de las poblaciones LGBTI, de las mujeres, además, que aquí están tremendamente representadas en todos los campos de la Fiscalía, a este III Congreso Internacional de Buenas Prácticas para eliminar las violencias basadas en género e identidad de género. Muchísimas gracias y espero que disfruten estos dos días las discusiones que se van a dar en el marco de este Congreso. Muchas gracias. Gracias.